Compra tus monedas en un 4GM Recuerda, el código super muy importante porque así te quitan un 5% en tu próxima compra Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo otro vídeo donde este vídeo os voy a enseñar una cosa que está pasando en el mercado De hecho, os lo voy a decir si este vídeo llega a 300 likes o 400 da igual, en cuanto lo estoy viendo si dejáis un like, porque no importa, es gratis, ok? y me ayuda mucho Os voy a subir una inversión dentro de poco con el Black Friday que de hecho ya subí una que podéis verlo y aparte necesidades sobre el mercado que seáis muchos vosotros, me preguntáis cada día jugadores y todo eso, así que dejad un like y ya está, y yo veré qué pasa y qué se cuece por aquí, ¿no? Así que bueno, hoy os traigo un vídeo, gente que es muy interesante, no sé si muchos de vosotros ya lo sabíais esto creo que, no sé si llevo una semana o este cambio se hizo hace poco pero no mucha gente se ha dado cuenta y de hecho quiero enseñarlo para que vosotros lo veáis lo veo innecesario ella se ha vuelto loca, o sea, se ha vuelto muy loca cambiando los precios a las cartas sombra y cazador, o sea, es una locura si veis el precio que están llegando las cartas sombra vale, o sea, no creo que suba más de 11.000 monedas porque lo veo, o sea, un precio demasiado alto por una carta sombra, vale, o sea 11.000 monedas, vale, que estamos hablando que son 11.000 monedas que es que eso, ni un SBC, vale, o sea, ni un SBC vale eso es que no sé, o sea, a lo mejor hay algún SBC de 45.000 que vale 7.000 o 8.000 monedas pero es que 11.000 monedas por una carta sombra no sé, yo creo que esto se está basando un poco en el competitivo que a lo mejor muchos youtubers o influencers que son de competitivos pues están diciendo todo el rato que esta carta pues sería buenísima o lo que sea y no sé, pues habrán extinguido por lo que sea tampoco lo puedo llegar a entender si vosotros lo sabéis me gustaría que por los comentarios lo pusiese el por qué se ha extinguido esto yo estoy haciendo este vídeo para que la gente lo sepa y también saber yo el por qué esto está sucediendo porque a ver, yo no soy adivino yo estoy haciendo este vídeo para eso para enseñaros que esto está pasando y que si alguno por los comentarios lo sabéis que lo solucionéis, ¿vale? o sea, no sé qué coño está pasando con esto, ¿vale? siendo sincero no sé qué está pasando pero bueno la carta cazador ya sabéis que esto, ¿vale? siempre, 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 siempre durante todo el FIFA esto lo hemos tenido por un precio de 5.000 monedas hay en muchas ocasiones que se han extinguido que no han salido de 5.000 monedas que siempre ha valido entre 4.900 4.800 incluso 5.000 un precio ajustado pero nunca le han subido el rango y me parece muy pero que es muy alto estos precios no sé la verdad, ¿qué opinaréis vosotros? me gustaría saberlo por los comentarios porque a ver no sé mirad pues en vuestro club de todas formas mira tu club, ¿vale? si tú que me estás viendo mira tu club y mira si tiene alguna carta de esta porque ahora mismo con los precios como están extinguidos estas cartas yo creo que si tenéis alguna en el club o lo que sea os vais a sacar 8.000 a 10.000 monedas aseguradas de hecho vamos a verificar si nosotros tenemos alguna en el club antes de todo y esto se mira aquí, ¿vale? vamos a consumible creo que era estilo de química ahí está y vosotros también lo podéis mirar desde aquí ¿vale? y nosotros en este caso creo que no tenemos ninguno no sé si me estoy equivocando o estoy muy ciego pero vamos yo creo que no tengo ninguno de cazador ni de sombra verificar vuestro club ¿vale? o sea es muy sencillo nada más que tenéis que mirar si tenéis alguna carta en el club y ya está así que por los comentarios me gustaría saber vuestra opinión de qué creéis que está pasando con esto, ¿vale? de todas formas quiero decirle aquí que pongáis qué creéis que está pasando si algún influencer lo está recomendando o dicen que le han chetado o lo que sea no sé, ¿vale? o le han mejorado o le han puesto más de esto o cualquier cosa pero algo está pasando eso está claro que algo está pasando yo creo que se ha vuelto loca le han subido los precios porque estaban ahí ajustados nunca se lo han subido ahora sí y no sé así que gente nuevamente espero que os haya gustado esta información que le dejéis un like si os ha gustado este vídeo y eso nos veremos en la próxima y en próximos videitos adiós mamacita